Salud, belleza y bienestar en Mesnatura. Centro de estética holística con un espacio en el que cuidaros tanto por fuera como por dentro. Utilizamos productos 100% naturales y nuestros tratamientos son desintoxicantes, ya que eliminan las toxinas y los metales pesados de la piel. Dentro de nuestros servicios descubre nuestra foto depilación con la mejor marca del mercado. También podrás encontrar los mejores tratamientos reductores como bambuterapia o radiofrecuencia. Y si quieres los cuidados más personalizados prueba nuestra amplia selección de masajes relajantes. Y no olvides nuestros tratamientos faciales, de belleza, maquillajes y manicuras. Visita Mesnatura y descubre un espacio donde aprender a cuidarte de una manera más natural. Gracias por ver el video. ¡Gracias!